Unas horas después de que se aprobasen los indultos a los nueve presos del procés, Felipe VI ha hecho una breve pero sentida defensa de la Constitución. En su primer discurso tras el «Perdón», el rey ha destacado los principios y valores constitucionales que fundamentan nuestras leyes, que ha definido como «base sólida» sobre las que se sustentan nuestra democracia, junto a «la libertad de información» y a «la libertad de expresión». Esos mismos principios constitucionales marcan como una de las responsabilidades del monarca firmar los indultos aprobados por el Gobierno, en el artículo 62. Su rúbrica se esperaba para la tarde del martes, horas antes de que el texto salga en el BOE y de que los presos salgan en libertad. La norma superior del ordenamiento jurídico español también cita, en el artículo 64, que «de los actos del rey serán responsables las personas que lo refrenden», esto es, el ministro de Justicia, que sería el responsable del contenido del decreto firmado por Felipe VI. Delante de dos ministros, y de Ayuso. Su discurso en la entrega de los premios Mariano de Cavia de ABC, ha estado centrado en las virtudes y valores del periodismo y la obra de los premiados pero se esperaba con especial interés por sus posibles palabras sobre la cuestión catalana. El rey ha tomado la palabra en un acto que contaba con la presencia de dos miembros del Gobierno, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribez. También estaban presentes Pablo Casado, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Precisamente, en relación a la presidenta madrileña y sus declaraciones sobre la posibilidad de que el rey no firmase los indultos, Felipe VI dejó varios mensajes claros sobre su compromiso con la Constitución el pasado lunes, aunque sin mencionar directamente el asunto «indultos» ni a la propia Ayuso. «Me sumo a participar en ese futuro de paz y recuperación, de oportunidades, de entendimiento y prosperidad por el que todos trabajamos y que todos deseamos para España», afirmó el rey tras recibir la medalla de honor de Andalucía.